Buenas tardes, estamos en una edición más de estos diálogos sobre educación, escuela y conocimiento en tiempos de pandemia y hoy contamos con un privilegio enorme que es el de poder conversar con una gran referente de la coeducación. Esto para nosotros es muy importante en estos tiempos y me voy a presentar, soy Analia Cubino, soy la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es un honor para nosotros contar con tu presencia y poder conversar. Marina, la verdad es Marina Subirats, Martori, que para nosotros es un gran orgullo, a quien agradecemos también es al Ministerio de Educación de la República Argentina, a la Universidad Pedagógica Nacional, esta maravillosa oportunidad de conversar, de poner en común aquello que nos está sucediendo. Les quiero presentar quién es Marina. Buenas tardes, Marina estudió filosofía y sociología en Barcelona y en París. Ha sido una catedrática muy importante y lo es, de sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es además quien a lo largo de su trayectoria ha hecho hitos muy importantes referidos a las políticas sobre igualdad de género y bueno por eso vamos a recordar que fue directora de la encuesta metropolitana de Barcelona, directora del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Asuntos Sociales, concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, presidenta del Consejo Económico y Social de Barcelona. Guau, que es una gran trayectoria y por ello ha escrito diversos libros y numerosos artículos sobre aspectos de género, educación y estructura social en Cataluña. Hoy es catedrática emérita de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y nos enorgullece poder estar conversando contigo desde nuestra provincia, es un gran honor también y como Ministerio de Educación de Argentina. La verdad es que en este contexto tan complejo, Marina, tus reflexiones van a ser muy importantes para nosotros. Un momento tan difícil con las complejidades que jamás imaginamos en la larga vida de la escuela, poder vivir una situación en donde los países nos debatimos por encontrar de qué manera dar continuidad pedagógica a nuestra tarea central en la escuela y a la vez ese lugar tan importante que tiene la escuela como contenedora, ese lugar en donde aquellas desigualdades que se destacan a nivel social, económico, también se igualan en algún punto y se hacen visibles en la escuela. Y hoy ese lugar de lo común, de la construcción de lo público, se corre y se corre al ámbito de lo privado. Y en ese lugar en donde están visibles las desigualdades hoy, más que nunca, donde hoy, por ejemplo, tenemos dificultades enormes para que todos y todas puedan llegar a la tecnología, por ejemplo, que es una herramienta y fíjate que este momento que podemos conectar quizás no lo puede tener toda la infancia ni toda la adolescencia, pero sí aparece un lugar muy importante para refundar, creo yo, que tiene que ver con este vínculo con las familias. Y en esto, quiero que vos nos puedas comentar qué es lo que, y qué es algo que nos preocupa mucho, que este aseguramiento que tiene a veces la escuela como un lugar eminentemente presencial, se ha corrido hacia el hogar, ¿no? Y en ese lugar seguramente hay un resguardo de las desigualdades que se viven muchas veces en la escuela también, como una reproductora de aquellas desigualdades. Y por otro lado, hay un tema que creo que es urgente para la humanidad, que a nivel social implica muchísimo, y que no se puede suspender en pandemia, que tiene que ver con las desigualdades de género. En eso nosotros destacamos, y vos sos una gran referente, de poder pensar una convivencia distinta entre varones y mujeres en la escuela, y en esto me gustaría que vos, que hace mucho tiempo venís trabajando en el tema de poder pensar una escuela coeducativa, ¿no? Hace muy poco hablábamos de la escuela segregada, de la escuela que es mixta, si decimos, para el tiempo que tiene el sistema educativo, en muchos países aún igual hasta se pone en duda si la escuela debería ser mixta, o debería volver a aquel momento entre que varones y mujeres iban por cuerdas distintas en los aprendizajes, y que dejaba fuera, en su gran mayoría de las veces, a las mujeres, ¿no? ¿Cuánto crees, Marina, y yendo un poco a la pregunta, ¿cuánto crees, Marina, que hoy pueda ser una oportunidad esto de estar viviendo la educación de otra manera, y que se haya desplazado también un rol protagónico en el hogar? ¿Cómo hoy puede ser una oportunidad para pensar la coeducación? Nos gustaría que vos puedas contarnos qué pensás si esto es una oportunidad, y si está esa oportunidad. ¿Cómo podríamos contarle a las familias, qué recomendaciones a las familias, a los niños y a las niñas, para pensar en aquellas cosas que a veces no notamos, y que pueden ser grandes aprendizajes? Bueno, pues, muy buenas tardes, buenas tardes, Ana Lía, buenas tardes, Argentina, buenas tardes, la Tierra del Fuego, que no conozco, solo llegué hasta Río Gallegos, pero no pude ir más allá, y me encantaría que estéis, ¿no? Un país que está tan lejos para nosotros, y tan en el sur, debe ser bellísimo. Muchas gracias por invitarme. Efectivamente, creo que es un buen momento para hablar de estas cosas. ¿Por qué? Pues porque el confinamiento, en fin, no sé cómo se ha hecho en Argentina, pero se ha hecho parecido, yo creo, en muchos lugares. Y entonces, precisamente estos días, pues, hemos estado encerrados en las casas, encerrados en el hogar, y es un buen momento para reflexionar sobre cómo llevamos las relaciones en el hogar, en la familia. ¿Quién se ocupa de qué? ¿Qué es cuidar? A ver, antes de hablar de coeducación, hablemos de lo que se ha puesto de manifiesto estos días. El mundo público ha estado siempre, la política, la producción, ha estado dominado por los varones. Entonces, ellos lo han hecho, y lo han hecho con sus ideas, con sus medidas, con sus necesidades, y todo lo que es el cuidado de las personas, se ha dejado como si fuera propio de mujeres, y como si fuera algo que se hace de una manera espontánea, porque las mujeres somos así, cuidamos, y ya está. Y no se le ha dado ni valor, ni se le ha dado ni siquiera, digamos, un espacio de aprendizaje. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el momento en que las mujeres hemos necesitado salir a trabajar también para ganar dinero y para ser independientes, pues cada vez el tema del cuidado ha ido quedando desplazado, ha ido dándole menor importancia. Evidentemente hemos seguido en gran parte siendo las mujeres las que nos ocupamos, pero esto ha traído un problema, que es que en general las mujeres, y sobre todo las mujeres, pues entre los 25 y los 50 años, o 55, estamos agotadas, vamos sobrecargadas, porque tenemos todas las tareas familiares, más todas las tareas en el trabajo. Y lo que vemos es que esto ya no puede ser así, por muchas razones. También por la razón de que antes siempre se pensaba, yo en las investigaciones sociológicas he visto muchas veces, que había muy pocos hombres, así que ahora ya son un poco mayores, que vivieran solos. Si uno quedaba viudo, pues se volvía a casar, o le cuidaba a una hermana, pero un hombre parecía que no podía estar solo porque alguien tenía que cuidarlo. Bueno, estamos en una forma de vida distinta, en que muchos varones van a pasar años de su vida viviendo solos, o viviendo con compañeros, pero solo entre hombres, no van a tener una mujer que les haga el trabajo. Por lo tanto, tenemos que volver a pensar en cómo hacemos el trabajo de cuidado de las personas. Y que esto, primero, darle importancia, darle valor. Segundo, compartirlo hombres y mujeres, de la misma manera que hoy compartimos el trabajo pagado. Y, en tercer lugar, también introducirlo en la educación como algo valioso y algo que también se aprende. Porque si en la educación no hablamos en absoluto de ello, pues parece que esto es espontáneo. Y no lo es. Cuidar no es espontáneo. Bueno, antes, pues las mujeres aprendían a cuidar porque aprendían de sus abuelas, de sus mamás, pero ahora las mamás no están en casa. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay muchas familias que tienen un solo hijo, una sola hija, entonces no ven cómo cuidar a los bebés. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve en el ayuntamiento, ¿qué nos dimos cuenta? Que tenía que haber algunos lugares donde las madres jóvenes y los padres jóvenes pudieran aprender a cuidar a su bebé porque no tenían ninguna experiencia. Se angustiaban por todo. No sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque esto no ha sido algo que se incluyera en la enseñanza y hay que incluirlo. ¿Verdad? Por lo tanto, es la ocasión para repensar todo esto. No repensarlo tanto como una asignatura. Es un sistema de valores en el cual tenemos que dar un lugar preponderante a la vida y es una práctica, un hábito. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil porque tenemos todavía en la cabeza, generalmente, que si nace un niño hay que educarle de una manera, si nace una niña, de otra. Esto muchas veces es inconsciente. Muchas personas, cuando les preguntas, ¿tú haces diferencias? No, no, para mí son igualmente válidos. Pero luego, sin darse cuenta, por ejemplo, a las familias, si no se escuchan familias, ¿cuándo va a nacer una criatura? ¿Cuándo ha nacido? Como ahora ya sabemos si va a ser niño o niña, pues ya va a ser distinta la ropa, el color de la ropa, el tipo de ropa. La habitación, muchas veces, que se le prepara, tendrá un color o otro, según que digamos que va a ser un niño o una niña. Los juguetitos que les hemos comprado. Y esto es solo una manifestación externa de cómo ya padre y madre van pensando en el futuro de su criatura de una manera diferente según vaya a ser un niño o vaya a ser una niña. Tenemos evidencias de que incluso, por ejemplo, las madres, sin ser conscientes de ello, amamantan de una manera diferente al niño y a la niña. Al niño le dan más tiempo, le dejan que sea él quien, en cierta manera, manda en los tiempos. Y a la niña, no, te imponen más, mira, ahora ya no tengo más tiempo, bueno, ya tienes bastante. ¿Entendéis? Es decir, desde el nacimiento a la niña lo que hacemos y digo, no, las madres quieren igual a las niñas que a los niños, pero la transmisión de los géneros hace que a las niñas tendemos a reprimirlas, a hacer que no corran, que no se muevan, o sea, tú no, se ha hecho, por ejemplo, una prueba que es muy conocida de, en un parque, presentar a un bebé vestido de niño, a personas que no lo conocen, y entonces, la reacción es cogerlo y sacudirlo, ¿eh? Y, oh, machote, bueno, yo no sé si machote se dice en Argentina, es una expresión, pero habrá otra expresión en Argentina, ¿no? El mismo bebé se viste de niña, se presenta como niña, uy, qué mona, uy, quietecita, uy, cuidado. Y claro, el bebé va interiorizando todos estos mensajes. Entonces, el mensaje que damos a la niña es que ella no tiene que ser protagonista, que tiene que cuidar, que tiene que estar a disposición de los demás. El mensaje que damos al niño, por decirlo así rápido, es, tú tienes que ser valiente, tú tienes que imponerte, tú tienes que imponer tu voluntad, tienes que pelear. Entonces, esto nos da perfiles muy diferentes y unos perfiles que muchas veces no se adaptan a la persona y hay personas que pasan toda su vida luchando con estas formas de tratarlos y este género que se les ha impuesto y que no corresponden ni a sus gustos, ni a sus necesidades, ni a sus capacidades. Entonces, para hablar de la coeducación, la coeducación empezó hace ya más de un siglo cuando había escuelas como decíamos separadas, escuela de niños, escuela de niñas, porque era una sociedad que creía firmemente en que hombres y mujeres tenían que tener destinos diferentes, entonces los educaban de forma diferente. Bueno, cuando se fue viendo que esto no podía ser así y que tenía que haber igualdad, se pensó que si se educaban niños y niñas en las mismas escuelas, en los mismos centros, porque, de nuevo, yo no he estudiado la historia de la educación en Argentina, pero en España la educación para las niñas era rezar y coser y dicen las leyes si alguna quisiera aprender a leer, la maestra podrá enseñarle y podrá pedir al párroco que la ayude, o sea, la maestra no sabía leer, entonces, claro, el nivel educativo de las mujeres era bajísimo, bueno, entonces, llegaron a la idea de que con la escuela mixta ya estaba solucionado y se fue imponiendo la escuela mixta y la escuela mixta hay que defenderla porque ha sido la ocasión del gran avance educativo de las mujeres. Las mujeres en este momento en la mayoría de países tenemos un nivel educativo superior al de los hombres, no en todos los países porque lamentablemente hay países en los cuales todavía las niñas no pueden acceder bien a la educación, pero en la mayoría de países digamos del mundo occidental pues hay más mujeres tituladas superiores que hombres incluso, aunque luego en el mercado de trabajo no se valora tanto. Entonces, esto está bien, ha sido gracias a la escuela mixta, pero lo que nos dimos cuenta y ahí es donde empezó mi trabajo y el de otras muchas mujeres, también en Argentina tenéis a personas que se han dedicado muchísimo a ello como Gloria Bonder que es una amiga y otras muchas, ¿no? Y claro, y la idea es la escuela mixta ya trata igual a hombres y mujeres entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta que no, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué pasa en los patios? Maestras argentinas, maestros argentinos, mirad qué pasa en los patios porque en los patios pues resulta que se han convertido muchos de ellos en canchas de fútbol, canchas de deporte. Entonces, salen los niños, se ponen a jugar en el centro del patio y las niñas no tienen dónde jugar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, cuando yo pregunto a maestros y maestras me dicen que las niñas también juegan a fútbol. Pues sí, claro que sí, estupendo, las que quieran jugar a fútbol se les enseña a jugar a fútbol y ya está y está claro que no está porque el aprendizaje de las niñas jugando con sus muñecas era un aprendizaje de cuidado o el aprendizaje de las niñas jugando a los corros era un aprendizaje de movimiento. Si solo dejamos a los niños que estén en el patio ocupando todo, los niños aprenden a moverse en el espacio, a ser los dueños del espacio. Las niñas aprenden que están en el rincón y no tienen donde jugar y niñas de cuatro años me han dicho es que no sé, no me puedo, yo quisiera ir allí pero claro, me van a dar un pelotazo. ¿Ves? Entonces esto hay que observarlo y hay que cambiarlo y hay que reintroducir los juegos de niñas e invitar a los niños a que jueguen. Ahora, quisiera también comentar algo que podéis hacer perfectamente, las familias pueden hacer perfectamente en estos días de confinamiento. ¿Qué pasa? La mamá es la que hace un montón de cosas preparadas, el desayuno, limpia la casa, prepara la comida, entonces, no es cuestión de decir tú, ayúdame y el otro dice bueno, yo no, ahora no quiero. No, 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 vamos a hacerlo bien. El desayuno, por ejemplo, nos sentamos toda la familia y vamos haciendo una serie de observaciones. ¿Quién ha preparado el desayuno? Pero preparar el desayuno es poner el mantel, hacer el café, tostar el pan, poner la mantequilla, poner las naranjas, la fruta, etcétera. Y vamos apuntando todo esto y vamos poniendo al lado quién lo hizo y que encontramos cuántas cosas ha hecho la mamá, cuántas ha hecho el papá, cuántas ha hecho el niño, cuántas ha hecho la niña y vemos que no es justo porque todos han desayunado, pero en realidad hay una que ha trabajado mucho y otros que han trabajado muy poco. Entonces, a partir de ahí lo vamos a mantener así o queremos que sea más justo. Por lo tanto, vamos a redistribuir el trabajo. Esta es una experiencia que hicimos en España hace años y fue preciosa y los papás nos agradecieron mucho esta experiencia porque, claro, lo que es irritante es que te digan oye, que tú no haces nada, que yo estoy cansada. No, lo que está bien es que racionalmente veamos cuál es el trabajo de cada uno y cómo lo repartimos de otra manera. Qué precisa, ¿no? esta cuestión que naturalizamos como que debe ser de otra manera, ¿no? Cuando en un mundo convivimos hombres y mujeres en la vida cotidiana y cuánto de esa vida cotidiana quizás nos está trasladando como el ejercicio del aprendizaje, como un modelo para la enseñanza, ¿no? Y todo esto desnaturalizado como que en la escuela tuviéramos que aprender una cosa distinta, una vida diferente a la que vivimos en el reconocimiento de esas posibilidades de hacer de la misma forma, también se va pregnando algo que no podemos eludir, ¿no? Marina que tiene que ver con un modelo androcéntrico basado justamente en una cultura machista que aún tiene muchos resabios y que la escuela hace muchos esfuerzos por discontinuar, pero que muchas veces no lo logra, ¿no? Y te cuento que en Argentina recibimos hace unos días en los ministerios la información de UNICEF en donde se hizo una encuesta en Argentina en tiempos de confinamiento, en este aislamiento social preventivo y obligatorio que determinó el presidente de la nación y fíjate que hay el 68% de las personas de los hogares que acompañan en las tareas cotidianas que tienen que ver con esta continuidad pedagógica son mujeres. Somos mujeres, muchas de ellas docentes, ¿no? Que a la vez tienen que trabajar con su propia familia y poder acompañar al resto de las familias y en estos conceptos incluso disputarse con la misma escuela muchas cosas que hoy se naturalizan en la casa y que pueden ser una oportunidad muy grande de aprendizaje como lo marcás, ¿no? Respecto a esto a esa cultura androcéntrica que todavía vivimos ¿Vos creés que la escuela aún a pesar de ser mixta y de tener grandes conquistas para el conocimiento el acceso y la reducción de las brechas incluso la digital para las mujeres ¿Cuánto de eso aún está presente en la escuela? ¿Cómo ves la posibilidad de una construcción de otras masculinidades? Claro Esto está muy presente en la escuela porque lo que se hizo es integrar a las niñas en el modelo masculino pero no cambiar la cultura escolar no transformar la cultura escolar digamos introduciendo en ella todo lo que procedía del género femenino y que era esencial para la humanidad ¿verdad? Entonces por ejemplo en los libros de texto en los cuentos en todo lo que es el material escrito encontramos este carácter profundamente androcéntrico ¿Qué significa esto? Pues si se hace un análisis de los libros de texto se ve perfectamente que apenas se nombra a mujeres el último análisis que se ha hecho en España de libros de texto para la secundaria pues se ve perfectamente que en temas en los libros de ciencias sociales por ejemplo solo hay un 12% de figuras femeninas respecto a la historia respecto a muchas cosas ¿no? en los libros de de literatura un 8% con la cantidad de mujeres escritoras que tenemos hoy tantísimas y sobre todo somos las mujeres las que leemos novela poesía bueno pues resulta que a la hora de citar escritoras muchas menos del 50% entonces ¿qué pasa? esto es muy grave para las niñas porque las niñas no tienen referentes distintos de los de hacer de mamá hacer de o sea no tienen referentes de mujeres exitosas que hayan hecho otras cosas lo cual no quiere decir que no puedan ser mamás por supuesto pero digamos siempre es como por ejemplo en los libros de texto se ha visto que donde más mujeres se nombra es en los libros de de idiomas modernos ¿por qué? porque ahí hay que enseñar unas palabras maestras de cotidianidad ¿no? pues hay que hacer el breakfast pues ¿quién hace el breakfast? entonces ahí sale la mamá haciendo el desayuno y como esto pues un montón y ahí salen mujeres pero en lo que son digamos los roles tradicionales de mujer entonces claro el aprendizaje de la niña es este ¿qué pasa en las escuelas? la mayoría de escuelas tiene mayoría de maestras pero si hay un maestro es el director ¿eh? el ejemplo que dan es autoridad nombre si si se mira el lenguaje que hay en la escuela los carteles los dibujos mayoritariamente van a estar en masculino van a ser figuras masculinas entonces todo esto cuando somos cuando nacemos cuando somos muy muy pequeños pues todo esto es ¿cómo es el mundo? pues yo no lo sé pero voy viendo cómo es y es una experiencia que vas asimilando y las niñas pues todavía hoy van asimilando la experiencia de que ellas no son protagonistas y además tenemos otro problema grave en este momento que en los medios de comunicación hay un continuo mensaje muy fuerte fuerte sobre que lo importante para una niña para una mujer es ser muy guapa que si es muy guapa pues esto ya no tendrá problemas en la vida ¿eh? y entonces estos modelos anoréxicos todas estas estas ¿no? de imágenes de de chicas súper sexy o sea un modelo tradicional cambiado porque antes los modelos para las niñas no eran que fueran sexys las niñas tenían que ser recatadas tenían que ser decentes y entonces la abuela te tiraba de la falda para que fuera más larga ¿no? pero hoy resulta que no hoy resulta que la niña tiene que ser sexy y para la niña muchas veces la idea es si yo soy muy guapa pues ya voy a triunfar y eso hace que le interesen menos los estudios ponga más atención en el aspecto es decir que sigamos estando en el rol tradicional en el rol de ser para el otro que la mirada del otro determina nuestra manera de vivir y nuestro aspecto y que estamos pendientes de ello ¿verdad? entonces esto sigue siendo muy negativo porque tenemos que ir hacia una sociedad en que cada hombre y cada mujer pueda ser lo que quiera y pueda trabajar en lo que quiera sea hombre sea mujer y luego pues bueno tenemos unos afectos tenemos unos unos roles familiares tenemos unas diferencias sexuales y todo esto está ahí y va a seguir pero en cuanto a nuestra vida social pues tenemos que educar para que hombres o mujeres podamos hacer lo mismo pero no solo lo mismo en el trabajo profesional también en cuidar a las personas de nuestro entorno también en ocuparnos de los demás yo no sé si en Argentina ha pasado con la pandemia pero en España lo que ha sido muy dramático ha sido lo que ha pasado en las residencias de mayores porque han muerto muchísimas personas que estaban en residencias no solo en España en muchos países en Europa ha sido tremendo ¿qué es lo que nos ha mostrado? que no cuidamos a nuestros ancianos y ancianas que no cuidamos la vida que los aparcamos viven más años que antes pero viven en unas condiciones muy muy inhumanas tienen comida y alguien que limpie y todo eso pero en realidad en una situación de soledad y a la vez de hacinamiento con muy poco cariño con muy poco con muy poca atención porque si no no hubiera pasado esto en las residencias es decir necesitamos otra vez dar todo este valor al cuidado de los demás que en el fondo es lo más importante que es querernos el amor pero el amor no como una palabra romántica el amor como una relación con las demás personas ahora esto no es posible si solo se encarga las mujeres las mujeres ya no vamos a aceptar tener que ser las únicas que hacemos esto tienen que ser compartido y que los hombres lo asuman como propio y que desde la escuela se aprenda a que niños y niñas tienen que tener protagonismo y tiene que ser importante jugar a fútbol y tiene que ser importante jugar a muñecas En esto que mencionas tan preciso y que también nos convoca en Argentina respecto al cuidado y en este caso con la con la pandemia y como se ha visto impactada nuestra población mayor incluso ahí creo que hay algo para destacar y que es inversamente a lo que estamos hablando quizás como de la mirada sobre el hombre adulto diferente al de la mujer adulta con una progresiva fuerza mayor de la mujer y no así quizás del hombre pero a la vez escuchaba lo que decías si pensaba entonces cómo sería ese modelo qué características tendría un modelo más pensado hacia lo femenino con las connotaciones que estás marcando ¿no? una escuela más feminista una una sociedad un poco más feminista y saliendo por ahí como de la de las marcas hoy y de lo que el movimiento social y político feminista significa ¿no? dentro del mundo ¿cómo crees que sería entonces? ¿cómo le podemos encontrar la vuelta a acompañar a los varones a que también sean parte de otra perspectiva? esto es una construcción de perspectiva ¿no? ¿cómo sería entonces? Mira hay que cambiar la socialización de los varones la de las niñas ha cambiado en parte pero la de los porque las niñas sí se les dice esto de que tienes que ser guapa todo esto pero las hemos estimulado y muchas pues ya juegan a fútbol o hacen deportes son más valientes ¿no? pero en los varones no ha cambiado entonces hay que rebajar mucho todo el mensaje de violencia que les obligamos a los chicos ¿eh? el mensaje que les damos tú sé fuerte tú no puedes llorar un hombre no llora un hombre pega pero no llora ¿eh? entonces esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo y ahora no tengo tiempo de explicarlo con detalle pero todos todos los datos que he ido manejando muestran que los hombres hoy en general en el mundo tienen viven menos años que las mujeres tienen una una esperanza de vida menor precisamente por esto y yo digo muchos hombres mueren de masculinidad ¿eh? y no es una frase así que quede bien para la propaganda no es que tengo los datos y entonces por ejemplo en España a los 20 años por cada mujer que muere a los 20 años mueren tres hombres de 20 años ¿eh? ¿y por qué? pues no porque se pongan enfermos sino porque toman riesgos porque necesitan demostrar que son valientes que no le temen a nada que a ellos no les pasa nada entre los hombres mayores igual no se cuidan ¿eh? ellos pueden tomar todo lo que quieran ellos pueden conducir a tope ellos pueden y no van al médico porque a ellos ellos son valientes no les pasa nada y mueren antes ¿eh? es decir si no cambia el modelo de masculinidad se pierden muchos años de vida masculina y esto lo he explicado lo he explicado y están las cifras pero es como que no se quiere saber porque el modelo masculino como era el ganador pues hay miedo a tocarlo ¿entiendes? pero en realidad tienen mucho a ganar los propios hombres los propios niños ¿eh? de modo que hay que cambiar entonces una cosa muy sencilla porque esto esto la transmisión de esta diferencia se hace sin que seamos muy conscientes de ello porque tenemos el modelo metido en la cabeza entonces una cosa muy sencilla que yo diría a padres y madres maestros y maestras cuando tú vas a hablar a un niño en el momento en que le vas a hablar piensa si fuera una niña imagínate que es una niña y piensa si fuera una niña le diría lo mismo y viceversa tú vas a hablar a una niña y piensa le hablaría igual si estuviera viendo a un niño y si ves que no háblale de otra manera porque lo que hacemos los adultos y adultas es transmitir unos géneros que hoy tienen que cambiar porque no se adaptan a nuestra vida porque vienen del pasado en el pasado se puede entender porque fueron así hoy no y hoy son negativos y traen consecuencias mortales para los hombres porque se matan entre ellos y a sí mismos y para las mujeres porque tenemos toda la violencia de género que hace que también matan a mujeres o sin llegar a matarlas las hacen sufrir enormemente con todo lo que sabemos que es la violencia de género el mundo necesita hoy para si queremos pasar del ámbito chico del ámbito de la casa al ámbito del mundo hay un exceso de competición hay un exceso de enfrentamiento y estamos en riesgo de destruir a la propia humanidad lo estamos empezando a ver con todo el tema del cambio climático que si no frenamos pues vamos al desastre absoluto el coronavirus ha sido así como una advertencia ahí está a ver que hacéis entonces necesitamos integrar en la gobernanza del mundo un espíritu más cooperativo más colaborativo que es el espíritu que viene de las mujeres que viene porque por educación hemos aprendido mucho más a estar atentas a o sea a dar importancia pues a que hoy no me encuentro bien o mi niña no se encuentra bien entonces hoy no puedo ir a la escuela o mi madre o quien sea o mi marido y esto nosotros lo sentimos porque desde pequeñas nos han hecho sensibles a estos temas entonces es muy importante que esto lo traslademos al nivel mundial hay que bajar la competitividad hay que bajar la idea esta de que la economía lo es todo de que si baja la bolsa estamos en desastre todo esto hay que repensarlo porque y esto viene de la economía feminista la economía feminista ha dicho hoy hay una contradicción entre la vida y el capital y está ganando el capital y para que pueda ganar la vida tenemos que actuar de otra manera y este es esta manera es la que las mujeres tenemos que llevar a la vida pública también ahí me voy a detener en esto que estás marcando de la vida pública y retornando un poco a la escuela hoy tenemos en nuestro país en Argentina es una profesión eminentemente femenina la docente pero así por serlo no es per se femenina no es femenino el modelo por lo que estás marcando con esas connotaciones y atributos y sin embargo digo creo que hay una posibilidad en esto te pregunto cuál es esa recomendación a nuestros docentes a nuestras y nuestros docentes respecto a cómo hacer este esfuerzo en el cambio de mirada cómo retomando un poquito lo que mencionás de este modelo coeducativo cuál sería entonces esa fuerza que hay que poner y dónde vos mencionaste en algún momento no en esta conversación pero te he leído respecto a que tenemos que acompañar a que se entienda ese lugar del cuidado y que por ejemplo si tuviéramos que deshacernos de todos los libros sexistas no quedaría casi ninguno y en eso qué oportunidad digo sacamos a Caperucita de los cuentos o resignificamos y hacemos una valoración distinta de esa situación qué recomendación haces a la docencia para que pueda fortalecerse este modelo coeducativo mira yo creo que hay que actuar de una manera metódica porque si no lo que puede pasar es que muchas personas muchas maestras cuando descubren el problema se angustian y entonces quisieran cambiarlo todo y a veces no es posible hay que ir poco a poco es decir yo lo que digo es lo que llamamos la construcción de la mirada violeta que significa aprender a ver lo que tienes ante los ojos pero como es lo normal no te das cuenta de que es sexista ¿verdad? entonces hay que aprender a verlo por ejemplo lo que te decía de los patios bueno pues siempre ha sido así los niños el fútbol está en todas partes en Argentina no digamos pero es que en España igual entonces ¿qué más normal que los niños jueguen a fútbol? no se trata de que no jueguen a fútbol se trata de que el fútbol es una parte de la vida pero hay otras partes que tienen que aprender niños y niñas entonces hay que combinar pero aprende a mirar ¿qué es lo que estoy viendo? ¿quién está dominando el espacio? lo mismo respecto a los libros lo mismo respecto a todos los aspectos de la escuela están interrelacionados y son androcéntricos hoy todavía ¿verdad? entonces bueno pues hemos ido preparando con los años toda una metodología para ir dando pequeños dispositivos para observar creo que es muy fácil se puede construir alguien ¿no? pues bueno no estoy todo el día mirando el patio no durante 10 minutos durante un mes voy a dedicar dos veces a la semana 10 minutos a filmar el patio ¿qué pasa en el patio? y entonces me lo llevo a casa lo miro y veo quién está jugando quién no está jugando quién ocupa el espacio a qué juegan quién es violento quién no es violento ¿eh? bueno y entonces esto lo hablo con mis compañeros y compañeras porque si lo haces en solitario no va bien porque muchas veces las personas las maestras que lo intentan hacer en solitario empiezan a acusar a sus compañeros oye que eres un machista el machista ya y tú ¿qué me dices? ¿tú qué te has creído? ya se cierra y ahí ya no hay manera entonces hay que partir de la idea nadie es responsable de la cultura que le han transmitido somos responsables de la cultura que vamos a transmitir nosotros y nosotras por lo tanto si creemos que tienes que cambiarla primero entienden qué primero entiende qué es lo negativo y entonces a partir y la mirada violeta se va desarrollando lentamente yo llevo 40 años y muchas cosas se me escapan pero ¿sabes? se va desarrollando con el tiempo y lo vas y lo vas percibiendo y entonces a partir de que lo has percibido vamos a hacer el plan para cambiar pero siempre hablando con todo el profesorado y incluso con el alumnado si ya tiene edad para entenderlo claramente ahí aparece algo importantísimo para la educación porque quienes estamos en las aulas también reproducimos aquello que aprendimos culturalmente y que también la escuela nos ha dado y hoy quizás aparece muy fuertemente en las políticas educativas lo que nos marca el currículum aquello que determinadamente es explícito y se ve que hay que cumplir y que hay que llevar adelante para llegar a determinados objetivos pero hay mucho de lo que estás diciendo que no está visible en esos contenidos escritos en los planes de estudios y que creo que tiene que ver justamente aquel currículum oculto por ahí para la docencia más comprensible de esa manera y cómo esto y por ahí para no dejarlo por fuera de la conversación me gustaría brevemente que me digas cuál es ese desafío cómo llevarlo adelante en la formación docente si pudieras tener frente a vos aquellos docentes noveles aquellas docentes noveles y a quienes inician la formación docente el rol transformador que puede tener una práctica diferente una recomendación pues eso es fundamental en la formación inicial del profesorado hay que poner una materia o como se le quiera llamar sobre coeducación y hoy no está yo que no sé en Argentina en España empezamos a hablar de esto hace más de 30 años y todavía hoy no está y solo ha estado en aquellas facultades donde había alguna profesora que estaba interesada por el tema yo escribí un libro que es muy conocido también en Argentina sé que es conocido en las universidades y en en las en los institutos que se habla del sexismo que un libro que se llama Rosa y Azul y fue una investigación sobre las aulas y cómo las maestras hablaban y los maestros hablan a niños y niñas y entonces me di cuenta de que hablan que tienen más atención a los niños que a las niñas esto medido en palabras o sea no una impresión bueno entonces lo hice justamente para que las profesoras y profesores de las de las facultades de educación pues se dieran cuenta y trabajaran sobre el tema han pasado este libro es del año 88 creo yo pues fíjate han pasado más de 30 años y sigue sin estar en el currículum entonces ¿qué pasa? que continuamente hay que hacer reciclaje de profesorado reciclaje de profesorado esto es absurdo esto es como si en una si se hicieran los coches con un sin freno ¿no? y entonces claro cuando salieran a la calle sería un desastre y habría que volver a tomar cada coche volver a a reciclarlo porque si no pues serían un peligro público pues es lo mismo o sea hoy me parece que lo que es fundamental es que desde los ministerios de educación cuando se hace la el currículum para inicial para docentes ya se tenga en cuenta todo el tema de la coeducación y no solo el tema de la coeducación de género sino también de diferencias culturales y de diferencias que hay entre personas niños y niñas que proceden de ciertas culturas y otros que proceden de otras porque es que de otro modo estamos perpetuando la reproducción de grupos sociales desiguales esto ya es algo bueno que yo estudié en París en los años 60 ya en aquel momento hubo una una serie de investigaciones sobre esto y vimos que la escuela efectivamente reproduce los grupos sociales con sus jerarquías y esto es porque no es consciente precisamente de las diferencias y de integrar es decir la escuela es androcéntrica pero también digamos es etnocéntrica en la medida en que pues parte de un grupo humano determinado que es el dominante y de la misma manera respecto a las culturas entonces todo esto en este momento de la historia hay que revisarlo porque en este momento de la historia vemos que hay muchas cosas que nos han conducido a situaciones peligrosas y que la única manera que la humanidad puede seguir adelante bien es precisamente dándoles la vuelta y retomando un camino más democrático y retomando un camino más igualitario Qué palabras tan interesantes y tu reflexión nos alienta nos pone en un camino esperanzador igualmente si perdemos en educación poder trazar siempre un horizonte de esperanza y abonando justamente este camino de hacer una escuela que iguale y que dé mismas oportunidades a mujeres a varones bueno debemos seguir en ese camino entendemos y realmente agradecemos tus palabras que son de aliento que son de una estudiosa del tema pero también de una mujer que vive intensamente esto que está investigando así que y que has protagonizado también desde tu lugar ese acompañamiento no solo en lo que tiene que ver con tu profesión y en el acompañamiento a la educación de múltiples formas en Argentina tenemos este gran desafío también tenemos una ley y un programa nacional que retoma fuerzas que es la educación sexual integral en donde se consideran estos objetivos y seguramente en algún momento podremos retomar y ojalá nos permita esta posibilidad el Ministerio de Educación pero también bueno que podamos vernos quizás presencialmente que te podemos esperar en Tierra del Fuego que cruces el estrecho de Magallanes me encantaría me encantaría conocer la Tierra del Fuego y por aquí te esperamos vamos a invitarlo al Ministro a Nicolás Trota también para que ya en tiempos de no confinamiento y de otra de otra forma de encontrarnos podamos seguir conversando y vivenciando esta escuela que es tan viva y que requiere de estas nuevas miradas te queremos agradecer profundamente que hayas tenido este ratito esta tarde para conversar con nosotros y nosotras y bueno el profundo agradecimiento yo os agradezco también a la Lía a ti personalmente y también al Ministerio por haberme dado esta oportunidad de poder hablaros un rato y daros una serie de mensajes que me parece que en este momento efectivamente son especialmente importantes muchísimas gracias gracias